¿Qué tal, Yulinkers? ¿Cómo se encuentran? Espero que excelente. Los saludo a su amigo Mareno de la Garza, de Yulinks, Monterrey, en esta nueva cápsula de nuestros famosos Naughty Links. Les tenemos más buenas noticias que nos siguen dando esperanzas en esta época de pandemia. Y es que este miércoles, el presidente de Rusia registró otra posible vacuna que combatirá la pandemia del COVID-19. En agosto, Rusia se convirtió en el primer país que entregó aprobación regulatoria a una inoculación contra el COVID-19, antes de que se completaran ensayos a gran escala, lo que generó preocupación en parte de la comunidad científica global, según lo que señaló Reuters. De acuerdo con los medios rusos, el mandatario registró el fármaco Epic-Vac-Corona por medio del Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología Vector de Novosibirsk. Sin embargo, Vladimir Putin señaló que hay una tercera vacuna que los científicos del Centro Chumakov de la Academia de Ciencias Rusa está elaborando, por lo que está en espera de una respuesta positiva. Cabe mencionar que Tatiana Golikova, viceprimera ministra rusa, informó que esta segunda vacuna contra el COVID-19 es segura, además de que se están preparando las primeras 60.000 dosis. Sin duda alguna, todos los países en el mundo están dando lo mejor de sí para encontrar una vacuna que enfrente el COVID-19. Es interesante que el país ruso haya sido el pionero y esté teniendo casos de éxito en sus vacunas, ya que tiene registradas dos, recordemos que la otra es la primera, llamada Sputnik V. Esperemos que se hagan las pruebas suficientes en los seres humanos y que se logre el desarrollo de la inmunidad para poder cantar victoria y esperar solamente tener acceso y aplicárnosla. Sin embargo, el hecho de que alguna de estas dos vacunas, o inclusive la tercera, además de las otras que alrededor del mundo se están desarrollando para lograr que alguna tenga éxito, no debemos dejar de tener estos nuevos hábitos, el usar el cubrebocas, ser respetuosos con la distancia, ser más limpios con las cosas y todas las recomendaciones que nos ha hecho la Secretaría de Salud. Déjenos sus opiniones y comentarios. Nos interesa saber qué piensan ustedes sobre que el gobierno ruso en este momento sea el pionero con las vacunas. Con esto te dejamos. Muchas gracias por vernos en una edición más de Nutilinks. Les recuerdo a todos los youlinkers que pueden ver nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán todo tipo de contenido y mucho más. También los sigo invitando a que compartan y les digan a todos sus conocidos que se suscriban en este botón que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima edición para seguir ayudándote a construir tu futuro camino al éxito. ¡Nos vemos!